Estás aquí, desde que vuelvo por aquí, parece que el mundo quita y quita, norte y su marido. Desde que no estás aquí, desde el 13 de abril, parece que no hay nada que aquella mirada que guardo de ti. Desde el corazón de familia, una madre de mi hermana, sí, bueno, yo estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer. Desde el 13 de abril, parece que la mujer, esa 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 Desde el principio, desde el fin, voy recorriendo las calles, volando y volando, desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuelve a girar a los sueños, mirando por ti, una mañana temprano, un día sin un grupo, una verdad sin razón, así fue mi amor. Y el te ayúdgué de aparte, es a un pie, 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 y el te ayúdgué de aparte, es a un pie, 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 y el te ayúdgué de aparte, es a un pie, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días